Sí, no, bueno, como siempre el gusto es mío y sí, ya estamos armando todo para este domingo que se viene, empieza el Tour Fútbol de Córdoba y se viene la primer fecha, como decíamos, este domingo 29 en San Miguel Plaza Golf. Bueno, contame un poquito cómo han diagramado el circuito para este año. Bueno, mira, por suerte hemos sumado un par de canchas nuevas, vamos a jugar en San Miguel, en la Melinca, vamos a jugar también en Villa María Golf Club, en Belville, en Marco Juárez, ya estamos moviéndonos bastante y bueno, más canchas que están por sumarse. Y bueno, este año como novedad incluimos el sistema de handicap en el cual lo hacemos, digamos, cada jugador tiene su handicap con respecto a los torneos que jugó el año pasado y de esa forma podemos agrupar en categorías y nivelar a la gente para que juegue, para que todos tengan realmente posibilidades de ganar en cada fecha. Y para la gente nueva, los principiantes que se acercan por primera vez, tenemos una categoría especial en donde también van a ser premiados y bueno, a partir de dos fechas jugadas, ya tendrán su handicap y podrán ascender de categoría. Así que bueno, la verdad que eso está bastante nuevo y le da mucha atención. Bueno, lo bueno es que le van incorporando cosas nuevas y eso es lo que muchas veces lo hace más atractivo al deporte, a la actividad. Y te pregunto porque quedó pendiente de alguna nota de la experiencia de haber conseguido poder jugar en otras provincias, ¿cómo quedó? Porque la primera fecha se suspendió por la lluvia. Sí, la fecha que habíamos programado para jugar en Belville, al final, bueno, por todo el tema de la complicación que tuvimos acá en Córdoba por el tema de la lluvia, la tuvimos que pasar. Jugamos en Casilda, en Santa Fe, con la gente de Rosario y bueno, la verdad que estuvo muy lindo, nos juntamos dos potencias, digamos, de fútbol, así que jugaron cerca de 60 personas, así que estuvo muy lindo, por suerte. Bueno, la experiencia entonces, la primera experiencia fue muy buena, Nico. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, ahora este domingo, por supuesto, están todos invitados a la primera fecha del tour, los que ya jugaron, los que no jugaron, todo, vamos a jugar la Copa Beattini este domingo, así que vamos a tratar de hacer tiempo, va a haber unas ricas pastas Beattini para todos. Bueno, Nico, como siempre, agradecimiento por la nota con la 580 Deportiva de Radio Universidad, sabés que el micrófono para difundir el fútbol siempre está abierto para ustedes. Por supuesto, muchas gracias, como siempre, una vez más, por estar difundiendo cada fecha y bueno, por querer lo mejor para el deporte cordobés. Chau, Nico, un gran abrazo. Un abrazo grande, chau, chau.